Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Quimeras Pokémon. Hacía muchísimo tiempo que no subía un vídeo de esta miniserie, por decirlo de alguna manera, en el cual cuando estoy inspirado cojo el Photoshop y fusiono a dos Pokémon. Cabe decir que lo que me ha incentivado a hacer este vídeo ha sido el último directo en el cual estamos jugando Pokémon Fusión y me ha vuelto a entrar el gusanillo. Así que nada, no me entretengo más y empezamos con la Quimera de hoy. Uno de los motivos por el cual me demoraba muchas veces a subir vídeos de estos era que me imponía tener que subir tres Pokémon. ¿Una línea evolutiva completa o si solo tenían dos etapas, meter alguno extra? A partir de hoy, como en el caso que nos incumbe, si son dos Pokémon, serán dos Pokémon y por lo menos subiré vídeo. Un Pokémon no lo haré porque para eso me lo guardo y lo guardaría en un vídeo de dos Pokémon. Pero a partir de ahora serán vídeos de dos o tres Pokémon. Bueno, voy a dejar ya el rollazo este y vamos a empezar con la Quimera en cuestión. La Quimera en cuestión es una fusión entre un Ekans y un Electric y le he nombrado Ektrik. La verdad es que lo que más me ha costado es encontrar una fusión de nombre que quedara más o menos bien. Como que me gustaba más era como quedaba la evolución, he cogido la misma raíz y los he juntado y ha quedado así, aunque no me acaba de convencer. Pero bueno, digamos que lo más importante del Pokémon no es el nombre, sino los tipos, sus habilidades y las estadísticas básicas. Así que yo creo que tiene un buen tipo. Veneno eléctrico, que creo que no existe ningún Pokémon en la actualidad con esos tipos. Y las habilidades que tiene también son muy interesantes. Tiene Intimidación y Mudar directamente de Ekans. Y la habilidad Oculta es la que le otorga Electric, Levitación. En esta etapa evolutiva, sus estadísticas aún no están muy desarrolladas. Pero podemos observar que lo que más destaca es en su poderío ofensivo. Pero bueno, vamos a ver cómo queda una vez esta quimera evoluciona. La verdad es que me siento bastante orgulloso de cómo ha quedado el Sprite. Ante vosotros os muestro el todopoderoso Arctros, la fusión de Arbok y Electros. Mantiene su tipo Veneno eléctrico y sus habilidades Intimidación, Mudar y Levitación. Sus estadísticas se ven potenciadas sumando un total de 525 puntos. Donde podemos observar que es claramente un Pokémon bastante equilibrado. Donde destaca un poquito tanto en ataque como en ataque especial. Pudiéndolo especializar en uno de los dos atributos o hacerlo mixto. Ahora vamos a ver cómo funcionaría este Pokémon en combates. Vamos a empezar analizando las habilidades. Vamos a empezar con Mudar. Mudar es una habilidad bastante buena que al finalizar tu turno tienes un 33% de posibilidades. De quitarte cualquier efecto de estado. Los que hacen daño antes de que este daño se produzca. Si tú lo haces atacante físico es una habilidad a tener en cuenta para quitarte las quemaduras que merman tanto el daño. Intimidación es una habilidad muy codiciada por todos los entrenadores. Porque baja en un punto el ataque de tu rival. Haciéndole que pegue más flojo. Si a Arptros encima le equipamos un chaleco a salto podemos conseguir un Pokémon bastante tanque. Y la última habilidad que vamos a analizar es Levitación. Haciéndole inmune a los ataques de tipo tierra. Teniendo en cuenta que su debilidad por 4 es una opción muy a tener en cuenta. Haciendo que solo sea débil al psíquico como Koffing. En cuanto a los ataques que aprende. Básicamente aprende los mismos que sus dos Pokémon originales. Ataques a tener en cuenta es el deslumbrar de Arbok que no falla a diferencia de Onda Trueno. Enrosque que subirá el ataque, la defensa y la precisión de nuestro Pokémon. Colmillo Veneno con un 50% de posibilidades de intoxicar a nuestro rival. Lanza Mugre, Bomba Lodo, Colmillo Hielo, Colmillo Rayo, Colmillo Fuego, Acuacola, Bomba Germen, el típico Terremoto, Triturar. Y por parte de Electros pues aprendería Rayo, Gigadrenado y bastantes ataques más especiales. Como Ácido que baja la defensa del rival. Por lo tanto podría aprender bastantes ataques de ambos tipos. Tanto físicos como especiales con bastante variedad y una muy buena cobertura. Yo creo que sería un Pokémon muy a tener en cuenta. Así que dicho todo esto, dejarme abajo como montaríais vosotros este Pokémon para hacer un combate competitivo. Lo vamos a ir dejando por aquí que el vídeo se me está alargando. Espero que os haya gustado. Y si queréis dejarme en los comentarios más Pokémon para fusionar, para hacer quimeras. Y los tendré en cuenta para futuros proyectos. Pues esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!